Pasión por Enseñar Pasión por Enseñar El proceso comienza con la auto-evaluación. En esta sección encontrarás cuestionarios para medir tu dominio de competencias docentes y TICs. Pasión por Enseñar Luego de responder, contarás con un mapa que te permitirá visualizar el estado de desarrollo de tus competencias en el momento actual, de acuerdo a la valoración obtenida. Pasión por Enseñar Es importante que recuerdes que para acceder tanto a la auto-evaluación como el mapa de desarrollo, se debe estar registrado en el portal EducarChile. Pasión por Enseñar En el segundo paso, accederás a una breve descripción tanto para competencias docentes como TICs. Pasión por Enseñar Pasión por Enseñar Pasión por Enseñar Así, por una parte, encontrarás video de buenas prácticas docentes desarrollada por pares en la sala de clases y podrás también participar de una reflexión guiada. Pasión por Enseñar Y este año te ofrecemos más. Pasión por Enseñar Para este año tenemos 60 acciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son consejos que van a ayudar a los profesores a organizar su clase. Hay acciones para antes, durante y después de la clase que abarcan desde el proceso de planificación hasta la retroalimentación y la reflexión con los pares. Cada uno de estos consejos están asociados a recursos del portal para hacer las clases más entretenidas y ayudarlos a organizar sus procesos. Pasión por Enseñar Finalmente, el último de los pasos es el perfeccionamiento, donde podrás enterarte de cursos, seminarios y comunidades en las que puedes actualizar tus conocimientos y habilidades en uso de TICs en forma gratuita. Pasión por Enseñar Hemos revisado así los cuatro pasos propuestos por Pasión por Enseñar. Solo nos queda invitarte. Pasión por Enseñar Visita, usa y avanza en tu desarrollo profesional con Pasión por Enseñar. Recuerda, www.educarchile.cl slash Pasión por Enseñar, tu sitio de desarrollo profesional docente.